En mi caso, justo fue cuando era niña cuando comencé a interesarme por la ciencia. Tenía 8 años aproximadamente y cada que salía de paseo a un bosque, lago, etc. me daba mucha curiosidad todo lo que veía. ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay arcoiris? ¿Por qué hay árboles? Son preguntas que solía hacer. Así que mi familia comenzó a comprarme revistas de divulgación científica para niños. Solían llamarme mucho la atención todas las explicaciones acerca de volcanes, terremotos, etc. Específicamente hubo una edición de una revista que leí acerca del medio ambiente y cambio climático que me llamó muchísimo la atención. A partir de ahí, materias como biología, química, física y matemáticas cubraron mucho sentido para mí. Y todo lo relacionaba con los fenómenos naturales de la Tierra. Desde ese momento, supe lo que quería estudiar y actualmente curso la licenciatura en Ciencias de la Tierra.